Pero se mete este muchacho con la cafí y el pañuelo palestino. No sé si tenemos el corte con el video, si no lo contamos. Bueno, escuchemos el corte y después vemos la polémia que se genera. Se le armó un problema enorme a Cámara Harris porque, claro, el muchacho dice, bueno, habla del genocidio que está cometiendo Israel, repite la falsedad de los 19.000 chicos asesinados en Gaza, etc. Y ella dice, bueno, no es lo que viene a hablar, pero lo que está diciendo el chico es real. Lo cual, obviamente, generó toda una polémica donde, de mínima, la comunidad judía y todos los sectores que defienden la causa de Israel y dijeron, pará, vos estás diciendo que es real, que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza, ¿es eso lo que dijiste? Obviamente, salieron los voceros de la campaña presidencial de Harris, es decir, no, no, no se refería a eso, lo que ella dijo, que es verdad que ahí están muriendo muchos civiles, pero ella no cree que Israel esté cometiendo un genocidio. El punto es que esto viene de la mano de varios antecedentes que ya hay respecto de posiciones raras de Cámara Harris respecto a Israel, donde en muchos casos sí ha defendido el derecho de Israel a defenderse, celebró el otro día la muerte de Iria Gassim Huar y ha tenido un montón de posiciones, pero también ha tenido posiciones, en muchos casos, bueno, por ejemplo, reticentes a reunirse con el primer ministro Netanyahu, muchas veces llamando a altos del fuego sin reclamar al mismo tiempo la liberación de los rehenes, además de la decisión, creo yo, más polémica de todas, que fue bajarlo de la posibilidad de que fuera su compañero de fórmula, el gobernador de Pensilvania, Joe Shapiro, a partir de que trascendieran posiciones muy fuertemente pro-israelíes de Joe Shapiro. Con lo cual, bueno, una serie de antecedentes de alguna manera. 5 de noviembre, ¿no? La elección. 5 de noviembre, 15 días. La peleada. ¿Qué cae 5 de noviembre? Martes. Martes. Viste que siempre son los martes. Pero claro, la gente ya está votando, en muchos estados ya el voto anticipado ya es posible. Sí, los extranjeros también. Además de, se hace por correo en muchos estados y también podés ir a los centros de votación, algunos que están habilitados en cada estado, para ir votando anticipadamente. De hecho, ya hay números que hablan de mucha participación. Ah, sí, mira. Sí, de mucha participación ya anticipada a lo que ya se había visto en 2020. Bien. Bueno, nos vamos directamente para...